Montoneros Montoneros fue una organización guerrillera terrorista argentina surgida en la década del 70. Al crearse, todos los partidos políticos habían sido prohibidos. El propio Juan Domingo Perón permanecía exiliado y estaban surgiendo, tanto en Argentina como en otros países de América Latina, otras organizaciones guerrilleras. Montoneros declaraba que su objetivo era luchar contra la dictadura gobernante, lograr el retorno de Perón al país, la convocatoria a elecciones libres sin proscripciones, el establecimiento de un socialismo nacional al que consideraba una evolución natural del peronismo, conjugando un Estado socialista con las características propias de la cultura argentina y latinoamericana. El ERP, por su lado, Ejército Revolucionario del Pueblo, fue otro grupo guerrillero argentino que constituyó la estructura militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Orientación Marxista, liderado por Mario Roberto Santuccio durante los años 1970 hasta principios de 1977, cuando quedó desarticulado tras el Operativo Independencia de 1975 y la acción arrepresiva del proceso de reorganización nacional. El estudio privado más completo sobre el tema indica que Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, y una red de grupos guerrilleros menores mataron a 1.094 personas en 11 años, entre 1969 y 1979. Estas 1.094 muertes comprendían desde políticos, empresarios, gremialistas, periodistas, funcionarios públicos, sacerdotes, diplomáticos, dirigentes estudiantiles, subversivos arrepentidos, esposas de militares, niños, personal del Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Gendarmería y Policía Federal. Este estudio fue realizado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, que durante más de tres años analizó información publicada por cuatro diarios nacionales y diversos libros, así como revistas de los grupos guerrilleros. Para más detalles, en la descripción del video se detallan los nombres de las víctimas.